Muy bien, dejamos la ciudad de Tacualembo, nos dirigimos al sur, nos vamos a la Trini, a la ciudad de Trinidad, a la capital del departamento de Flores. Hay un moto encuentro ahí que tiene de todo. Llego y te cuento. ¡Bueno! Y aquí estamos. Hemos llegado, señoras y señores. Nos encontramos en el Parque Centenario de la ciudad de Trinidad, en el departamento de Flores, para vivir un moto encuentro con moto rock y un moto espectáculo. Es decir, tenemos música, sonido, luces y acrobacias. ¡Eh! No falta nadie. Bueno, falto yo, pero yo llegué. Así que arrancan lo más tranquilo. ¿Motociclista? Sí. O sea que está acá por, digamos, por principios. Porque me gusta mucho. Tiene desde el primero, en el año 2000. ¡Opa! Es increíble esto. Es algo que tendría que ser de interés nacional. Sí, porque acá se reúnen los que aceleran, los que les gustan las motos, los que les gusta la comida, la camaradería. ¿Qué es mejor? ¿Venir en grupo de 10, digamos, o mano a mano y por las fichas? ¡No, de a dos! ¡Vaya a dos! De a diez, no se llega nunca. Pero me imagino que alguna anécdota linda de ruta, teniendo en cuenta que hacen tanta ruta, deben de tener, ¿no? Sí. Viniendo acá, uno de los muchachos se quedó sin carga en el alternador. Lo ataron con una moto. Llegamos hasta Jun. El que venía adelante se olvidó que estaba atado y entró en la estación de servicio. El loco salió dando vuelta con la moto. ¿Andás en moto, sí? Sí, ando, sí. ¿Qué falta? ¿Sí? Pero de pollerita y maneja la patrona, ¿verdad? ¿Cómo de pollerita y maneja la patrona? Sí. Que vos te ponés una pollerita para andar en la moto. Sí, de moto, y maneja la patrona. Y la patrona se pone todos los cueros, digamos. ¿Creo que sos escocés o tenés algún tipo de inclinación por el travestismo? No, y ahora está todo permitido. No, está todo permitido ahora. No, por eso. Porque está bueno que uno pueda ser libre y expresarse libremente, como quiera. Y al niño no sabe a quién decirle, papá, dice. Sí, me imagino. Están las dudas. Están las dudas. No les veo mucha pinta de motoqueros. La verdad que no. ¿No? Vinimos a ver un poco cómo era la historia. ¿Cómo era la historia? ¿Y con qué te encontraste? Sí, nos encontramos con toda esta movida. Está lindo, ¿no? Está lindo, sí. Un poco de rock and roll ahí, un poco de moto. Sí. Mucho cuero. Mucho ruido. No está para el rock. No, no. ¿Por qué no? No, pregunto, pregunto. ¿Está para el rock? A mí me gusta toda la música. Quería hablar con un motociclista respecto a esta asociación que hay directamente, que liga directamente, digamos, la moto con el rock. Las motos son con tu citas. ¿Escuchás solamente rock and roll? Mirá, justo. No. Después de un rock and roll, porque es rock and roll, está todo bien, porque le encaja a Lucas Ubo y bailan todo Lucas Ubo acá. Yo me preguntaba si todos los motociclistas tenemos que escuchar obligatoriamente rock and roll. A mí no me gusta mucho. Ahí va. O sea que vos sos motociclista, pero el rock no es mucho. Sin rock, ahí va. Bebida y moto nomás. La moto primero. Sí, y después la bebida. Y la cerveza, ahí va. Y después el rock. Ahí está. Lo tuyo es moto y cerveza. Sí, sí. Rock no. Sin ruido, no. ¿Estás mapado a otro tipo de música, digamos? Sí, sí, sí. O ninguna igual. A ver quién la tiene más grande. Digo, la moto siempre, ¿no? No, no, la más grande es esa. En negro siempre tenemos la moto más grande. No es un mito eso. No, bueno. Capaz que con frío se pierde. El señor quiere utilizar las cámaras y los micrófonos de Súbete a mi moto para limpiar su imagen. Hoy está con bebida cola. Hoy está con bebida cola. No tomamos nada, alcohol, nada. Me imagino. Vos y Tomás, viniste de Poesato que era alcohol. Y alcohol no hay, y no hay que comer tampoco. No hay que comer tampoco, pero está a pico seco. Hasta que lleguemos al hotel. Porque hoy se quedan acá. Hoy nos quedamos. Bueno, y vamos a tomar alguna cosita. Hay que tomar alguna cosita. Sí. Y después de tomar alguna cosita. Té, té, té. Solamente té. Y después de tomar ese té con hielo, con limón, a dormir. Como un buen señorito. Me dieron hora hasta las 11 de la mañana. Tenés, como cuando eras niño y le pedías a tu madre para salir a jugar a la calle y tu madre te decía a las 8 en casa. Antes que caiga el sol. Antes que caiga el sol. En este caso es apenas despunte el sol en casa. Diríamos que antes del mediodía pues me tocó ir a cocinar. Creo que me jarrón de fregar para fregar todo el fin de semana también. De amor a las 11 mañana. Capaz que me atrase un poquito. ¿Cuánto de tolerancia? 10 minutos, si no la patrona se dejó. Te ahora me dijo, dice, a ella, a la hermana, cuídamelo por favor. Vos que dice, estoy fuerte, estoy lindo. Pero pará. Vos decís que tu mujer le dijo a la hermana que te cuidara. Que me cuidara a mí. Menudo compromiso en el que te puso tu hermana. Sí, no, no. Cuando te pidió a tu hermana que lo cuidara, digamos. Te pidió que te cuidaras vos de él. Que lo cuidara el que haga algún desastre. Y no termine el preso. Que haga algún desastre. Te pido, digamos, en desgracia. Te pidió que me cuidara y que no, tenía que cuidar y no pisara a nadie. Porque si le piso y no piso, le puedo pratar un pie. No, sos loco. Prefiero que me pase por arriba un camión con dos zorros. La otra vuelta en Durano, en el último semáforo Durano, en el festival de cumbia. Sí. Pasaste la moto, pasaste la Jessy, me ayudaste. Yo estaba en el semáforo saliendo. Y bueno, dejé parado, pasé la Jessy, te dejé parado. Lo pisé al camión para que no te pude cansar. Así, en la huete. El pobre camión lo pisó el amigo, o sea, es lo que... ¿Tu hermana también no tiene corazón? Sí, no, me mandó el horno. Olvidá. ¿Pero le estás cobrando, por lo menos? No, no, no. Ah, de gratis. No, no, no. Pero están juntos, además de haber venido juntos, están juntos. Estamos juntos. ¿Viven juntos? No. 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 ¿La conociste en la ruta? Porque veo que tenés moto. Sí, tengo moto. Ajá. Pero no la conocí en la ruta. No la conociste en la ruta. ¿Y dónde la conociste? En el hospital. ¿Sos doctor? No, enfermero. Enfermero. Y chofer. Y chofer. ¿Y vos caíste como paciente, no me digas nada? No. Una apeticity. Seguridad soy. ¿Sos seguridad? Soy seguridad. Pará, porque me van a volver loco. ¿Manejás la ambulancia? Sí. ¿Es cierto que a veces la sirena de la ambulancia se prende y no hay paciente en la camilla, sino lo que hay es una porción de pizza que se enfría para llegar al hospital? Negativo. ¿Negativo? Negativo. ¿Vos le creés? Sí. Bueno, te queda más remedio. Soy ciclista. ¿Cómo? Ciclista soy, ¿te acordás? ¿Vos sos ciclista o no? Soy ciclista, sí, sí. Estoy corriendo. ¿Por qué te reís? ¿Por qué se ríe la señora? ¿Qué andás haciendo por acá? ¿Y si soy de acá? Ah, se dice que... ¿Y qué andabas haciendo por allá entonces? Estaba corriendo. ¿Corriendo qué? Corriendo uno que se me había ido. ¿Ahora andas en moto? ¿Ahora andas en moto? En un rato tengo que hacer unas mostraciones ahí, pero... Tengo la moto preparada, me la prepararon hacia arriba, ¿viste? Que no la puedo decir antes, ¿viste? Después que termines, te hago la nota ahí, tranquilo. Y me das la... La nota tranquila. Se me mandó chacarita, ¿sí? Si quedo vivo, por lo menos. Bueno, supongo que sí, sí, sos un motoquero avisado. Sí, hace años, Doneto. No sé si sos avisado, pero... A mí yo creo que sí, que soy avisado bastante. Ahora sí, señoras y señores, los motociclistas prontos comiencen el espectáculo. ¿Cómo? Vos sos el uno y yo el dos. ¿Ya cómo estás? Yo soy el uno y vos sos el dos. ¿En qué sentido, digamos? De las motonetas en el camino. Y la mía es Bambi. ¿Cómo? Es una bambi. ¿Es una moto o es un animal, digamos? ¿Vos lloraste con Bambi? Si no lloraste con Bambi, sos un... O sea, no tenés alma, no tenés corazón, no tenés... Yo lloré también, sí. ¿Lloraste con Bambi? Porque vos te diste cuenta que nuestra infancia fue marcada por la desgracia en los dibujitos animados, ¿no? La Cenicienta, una pobre mujer. Blancanieve, horrible. Marco, de los Apenielos a los Andes. Que había perdido la mamá. El Rey León. También. Verdad. Horrible, una tristeza, una cosa. Me ponía llorando. Si vos lloraste con lloradas y pa' que era porque estabas drogado. No estaba. ¿Vos tenés una Vespa? Bambi, Bambi. Tengo tres. Ah, ahí volvimos. Claro, por eso nació todo este delirio. ¿Vas tan lindo que está la Bambi, vos? Es espectacular, muy bueno. Tengo dos más. Tengo de... ¿Pero que andas robando Vespa? Vamos a poner una... Podemos hacer negocios. Yo te puedo prestar mi imagen. ¿Pero regalar los championes con mi cumpleaños? No te puedo regalar los **** que saliste vos. ¿Eh? Enojó Papacho. Papacho se te enojó. Papacho le dice... Si había alguien que tenía que conocer ese personaje, era este personaje. ¿Vos podés regalarle los championes Papacho? Y regalar los tuyos. ¿Eh? Si no me están rotos, vieja. No están tan rotos. Es la última gama, está. En serio. Ya me tazaste, me tazaste. Es igual. Ya me tazaste. En cualquier momento me pegan un marronazo en la nuca y me ganan los championes. Me voy acá. Dos tipos en una moto. Motos en una rueda. Motos sin ruedas. Gurises de 10 años haciendo el deleite de todos los presentes aquí en la Trini. Y la Jessy, que debe estar con una gana de arrancar. Así que yo voy yendo, señoras y señores. Y los dejo con las últimas imágenes de este espectáculo. Motociclístico. Benito tú, Brasil. Un país más grande del mundo. No tenía como fallar. La Jessy de estar con una loca. ¡Gracias! Súbete a mi moto. ¡Nunca has conocido! ¡Namor dame los! ¡Gracias!